Hasta los 13 años caminaba y luego ya dejé de hacerlo y utilizo mi silla que es mis piernas para desplazarme y además me aporta mucha libertad. Sí, bueno, de hecho los fondistas tenemos muy poquita masa muscular, pero es esta característica la que nos hace mucho más eficientes, puesto que necesitamos un menor consumo de oxígeno, una menor ingesta de nutrientes, puesto que nuestra célula muscular es mucho más pequeñita y es más eficiente a la hora de utilizar estos sustratos energéticos. Pero luego también me gusta la visión de que no se imponga el límite a los seres humanos, sino que sean los seres humanos los que exploren y los que conozcan su predario límite. Esa es la clave del moverte diariamente hacia límites insospechables. Entrena un atleta costarricense y otro atleta brasileño. Este año estuve en Costa Rica. Me encantó dos cosas, que el ritmo de vida es mucho más lento que en Europa y a veces uno se pregunta por qué tiene que correr tanto de un lado hacia otro, puesto que vas a llegar igual. Eso me encantó. Y luego me gustó otra cosa. Y es que en situaciones de extrema pobreza la gente no tiene nada, pero te lo da al ludo. Y eso para mí es probablemente el punto o la reflexión más importante que yo hice en mi visita a Latinoamérica. En cualquier momento una lesión te puede dejar en la cuneta o un accidente y lo importante es tener una buena formación académica para tener otra herramienta de subsistencia. Porque al fin y al cabo la vida es eso, la vida es lucha y subsistir día a día. Entonces ese siempre ha sido mi consejo. Poder compaginar tu actividad académica con tu actividad deportiva. No, realmente no pienso en mi enfermedad, puesto que es algo que llevo, es un proceso innato, que llevo de manera inconsciente. Desde pequeño nací con ella y no la pienso. Es más, estoy tremendamente agradecido a esta enfermedad, puesto que me ha hecho desarrollarme como ser humano, como atleta y muchos de los logros que he conseguido gracias a ella.